Sí, saludos, buenas noches. En este segmento hemos hablado en no pocas ocasiones acerca del financiamiento, sí, del dinero que reciben algunos para desarrollar sus actividades subversivas aquí en nuestro país. Hemos mostrado pruebas de ese dinero, dinero entregado por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo durante los años 2018 y 2019. Pudiéramos pensar ya entonces a la altura de marzo, comenzando marzo 2021, que es un dinero que ya consumieron, fíjense, hemos hablado de 18, 19. Entonces, ¿se acabó el saldo para actuar en el país? No, lamentablemente no se ha acabado. El dinero siguió llegando desde la NET para sus obreros aquí en Cuba. Resulta que el pasado 23 de febrero se hicieron públicos los financiamientos que ofrecieron durante finales del año 2019 y 2020. Vamos a verlo. Aquí tienen la página donde están públicos estos financiamientos. Aquí aparecen nombres de muchos de esos proyectos de los que nosotros hemos hablado aquí en este noticiero. Diario de Cuba, Cubanet, Hipermedia Magazine, entre otros muchos. En cambio, no sé por qué, miren, no aparecen otros como el estornudo, que el estornudo ha declarado públicamente recibe dinero de la NET. Fíjense, unos aparecen, otros no. Aquí hay dinero en esa larga lista para la subversión que está dirigido a crear el caos en prácticamente todos los sectores de la sociedad cubana. Dinero que no es sólo para la contrarrevolución más abierta o para el periodismo dependiente, no, no sólo para ellos. También ahí hay dinero para la subversión dentro de los colectivos laborales, por ejemplo. Dinero para enfrentar al movimiento deportivo con el Estado cubano. Dinero ahí dirigido a fomentar pugnas entre las formas de gestión no estatal y las autoridades. Dinero para contaminar los activismos sociales en este país para que se contrapongan a las políticas del gobierno, entre otros muchos fines. Muchos fines de los que vamos a ir hablando poco a poco. Voy a agregar un pequeño detalle, un pequeño detalle que en otras ocasiones cuando he hablado de la NET yo no lo he precisado. Miren, esta maquinaria de dinero que proviene del Congreso de los Estados Unidos para buscar actores en Cuba. ¿Por quién es dirigida? Les voy a mostrar. Desde Washington, por esta persona. Aquí está, Aymel Ríos Wong. Ahí lo ven. Bueno, como jefe del programa Cuba de la NET, esta persona es quien reparte y quien controla el dinero desde la capital norteamericana. Claro, millones de cubanos van a escuchar este nombre por primera vez, en alguna que otra oportunidad aquí lo hemos dicho, pero algunos obreros, sus obreros, entenderán muy bien lo que estoy diciendo porque lo conocen perfectamente. Vamos a ver algunos ejemplos del nuevo financiamiento. Les traigo algunos. Diario de Cuba. Vamos a verlo. ¿Qué pasa con Diario de Cuba? 215 mil dólares. Jefe en España. Uno de sus representantes, aquí en Cuba, estuvo en la provocación del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura y es además, ese representante, activo en las provocaciones más recientes. Más recientes, aquí tienen ustedes, ¿qué es lo que deben hacer ellos? Dicen que promover el acceso a información sin censura en Cuba, entre otras ideas. 215 mil dólares a través de la NET. Vamos a ver otro ejemplo. Editorial Hipermedia INC. Vamos a ver qué ocurre con ellos. 93 mil 941 dólares. Estuvo presente también el representante, uno de sus representantes en la provocación del 27 de enero. Se concentra este supuesto medio, ¿qué medio? Dependiente. Sobre todo en temas culturales. ¿Y se dirigen fundamentalmente a qué? A socavar la intelectualidad cubana. Para eso, ¿ya ven? 93 mil 941 dólares. Otro ejemplo. Vamos a ver este otro. Se llama, aquí está el nombre, Investigación e Innovación Factual. Factual. ¿A qué se dedica? 74 mil dólares. Esta es una organización que radica en México. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ofrecen talleres, cursos de entrenamiento. ¿A quiénes? A personas que puedan ser potenciales operadores políticos para el cambio. ¿A qué se dedica Factual a capacitar a periodistas, sobre todo con dinero del Congreso de los Estados Unidos? Viene de la NET, ya lo ven ustedes. Por cierto, algo muy reciente. Este domingo, Factual organizó con ese dinero un evento donde incluyó a uno de estos medios dependientes al toque. Sin embargo, fíjense, les he puesto varios ejemplos de lo que aparece en esta lista que, repito, se acaba de publicar el día 23 de febrero. Habla de dinero que se utilizó en finales del año 2019 y durante el año 2020. Sin embargo, en las últimas semanas se oye hablar un poco más de la cultura, de lo simbólico, de los artistas. Por eso es que quiero detenerme en Cultura Democrática. Está aquí también. Veanlo. 49.106 dólares. ¿Qué es Cultura Democrática? Es una organización no gubernamental que radica en Argentina. Ellos reciben dinero sistemáticamente de la NET. La dirige una persona que se llama Micaela Hierro Dori, radicada en Buenos Aires. Les voy a mostrar este documento. Vamos a verlo, por favor. Por favor, miren, aquí está el documento de Cultura Democrática. Están pidiendo 60.000 dólares y por aquí preguntan, ¿es la primera vez que su organización solicita un convenio de la NET? No. Cultura Democrática, repito, 60.000 dólares lo pide la NET, no es la primera vez. Para coordinar un programa, aquí está un nombre, teléfonos, etc. Pero vamos a ver otra página del propio documento, donde piden, repito, y no es la primera vez, lo dice el documento, dinero a la NET, 60.000 dólares concretamente para este proyecto. La actividad número uno de este proyecto, encuentro entre diversos espacios creativos independientes de Cuba. Coordinadora General, Anamely Ramos, una de las integrantes de la farsa de San Isidro. Vean cómo se articulan, cómo se financian, cómo actúan. De esta lista, de esta nueva lista de la NET y de sus actores, hay muchísimo más que decir. Hoy es apenas un primer acercamiento, vamos a volver con ella muy pronto. Porque quiero terminar con una segunda idea en la noche de hoy. Esto de hacer canciones. Hacer canciones para promover cambios, para hablar de libertad y hacerlo desde fuera de tu país, para tratar de incitar al cambio de gobierno, eso, miren, no nos creamos que es idea de las mentes creativas que hoy dicen ganar, así de forma transparente, millones de likes en las redes sociales, en YouTube. Vamos a juzgar juntos, ustedes y nosotros, cuánto de espontáneo puede existir en esto. Ustedes recuerdan que les he hablado en otros momentos de los manuales de la guerra no convencional. Estos manuales vienen, escuchen, nada más y nada menos, los escriben en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Algunos de estos manuales están públicos en Internet, no completos, pero sí tienen partes, hay partes que están secretas, otras están públicas, pero yo les traigo dos ejemplos. Manual del año 2013. Vengan conmigo, miren, esta es la portada, es una traducción que hemos hecho, están en inglés los documentos originalmente, pero vamos a tratar de entender en español. Solo un ejemplo. Dicen que en la fase de disturbio civil hay que mantener la excitación emocional. Una vez que la acción destructiva de la multitud está en marcha, el agitador trata de mantener un nivel de excitación emocional. Puede lograrse de varias maneras. La persona que participa en función de incrementar la exaltación puede entonar frases o canciones rítmicas e inspiradoras. Los eslóganes pueden ser desplegados y las pancartas extendidas. Voy a repetir aquí, entonar frases o canciones. ¿Qué les parece? Vamos a seguir viendo en ese manual. Miren, métodos de protestas y persuasión no violentos. Jim Sharp, del Instituto Albert Einstein, desarrolló 198 métodos de protesta y persuasión no violentos. Y aquí los recoge, los trae este manual de guerra no convencional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y aquí tiene métodos de protesta y persuasión no violentas. Muchos ejemplos. Vean ustedes, les voy a citar algunos. Cualquier coincidencia, recuerden, es pura casualidad. Es idea de nuestros creadores, actores políticos de cambio. Cartas de oposición o apoyo. ¿Recuerda? Declaraciones de organizaciones e instituciones. Comunicados públicos firmados. Peticiones colectivas o masivas. Lemas, caricaturas, símbolos, folletos, panfletos. Vamos a avanzar. Miren, premios. Nos quedamos ahí en el 14. Premios simulados. Entrega de calificativos, premios, honores. Tenemos unos cuantos premiados. Vamos a avanzar con otros ejemplos. Recuerden, métodos de protesta y persuasión no violentos. Avancemos a ver otros ejemplos. Piquetes, el número 16. O sea, esto de actuar en grupo. Actuar en grupo, un piquete en un lugar público. Usar símbolos. Desvestirse en público. Algunos lo están anunciando, que lo van a hacer. Mostrar retratos, pintar. Cambiar el significado de signos, de letreros, de nombres. Realizar gestos groseros, hemos visto. Burlarse de funcionarios. Hacer parodias. 36 y 37, miren. Hacer presentación de obras teatrales y música. 37. Cantar. Cuánto de espontáneo en estas acciones. Parecen de verdad autónomas, ciertamente. O esto se les asemeja a órdenes o al guión a seguir por simples actores. Miren, canciones como parte de este guión que les he mostrado, de este guión de cambio y de libertad, existen ya hace rato. Se han probado en Ucrania, se han probado en Libia, en Nicaragua, en Venezuela. Artistas en el exilio. Figuras que se utilizan desde discursos que son liberadores, existen en varios continentes. De esas experiencias de muerte y de caos, en los países donde se han construido estos cánticos, les voy a hablar próximamente. Regresaré muy pronto con más elementos también de los financiamientos para los actores en Cuba y de estos manuales escritos desde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que les indican los caminos, les indican las acciones, los modos y que paradójicamente si es la vida, algunos dicen desconocer, lo desconozco. A pesar del gran parecido de la enorme coincidencia entre sus ideas originales y estas metodologías escritas y dictadas por el imperio. En poco tiempo estoy de vuelta. Buenas noches.